Con el propósito de evidenciar sus fortalezas y capacidades en el aspecto creativo y técnico, estudiantes del programa de Ingeniería Civil participaron del concurso de maquetas Momento Creativo. El concurso consiste en explorar la parte creativa a través del diseño, a través de elementos como es el balso. Son unas tiras de balso que el reglamento dice que son de 3 milímetros de grosor y a través de ese balso y a través de unos parámetros de medida y de peso, de ciertas condiciones, los estudiantes cada uno hace su propuesta formal y esa propuesta se evalúa de acuerdo a unos parámetros de diseño, de estética, de peso y de comportamiento estructural. El concurso que llega a su séptima versión es un importante espacio donde los estudiantes de la electiva Geometría del Diseño exponen sus trabajos, como resultado del proceso formativo realizado durante el semestre en el campo del diseño estructural. Año tras año y semestre tras semestre, ellos siempre han tenido un gran aporte para ellos mismos, porque el concebir estas estructuras implica para ellos estudiar, investigar, implica explorar un poco en la práctica, o sea, lo que es tocar y cortar y medir. Consiste en un edificio llamado la Torre de la Sabana. La Torre de la Sabana lo hicimos muy básico para que tuviera un buen soporte a la hora de la resistencia símica y satisfactoriamente sí aguantamos la prueba y llegó hasta 350 gramos. Te despierta ese espíritu de creatividad que debe tener nuestra carrera, aunque los arquitectos se enfocan más en el diseño, la verdad los ingenieros civiles también deberíamos tener esa parte creativa en construcción. Gracias a este ejercicio práctico, en los que los estudiantes someten sus estructuras a pruebas sísmicas para comprobar su resistencia, tienen una primera experiencia de cómo será el ejercicio profesional, una vez culminen sus estudios y se desenvuelvan en la generación, planeación, asesoría y la dirección de proyectos de construcción. ¡Gracias!